Con excelente marco de público y un muy buen nivel de disertantes, se realizó la cuarta jornada de Estética y Spa, organizada por el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Exactamente, los resultados muy buenos, muy tranquila, porque la jornada se desarrolla tal cual lo habíamos proyectado, la gente respondió muy bien, el clima también cabe destacar, y bueno, realmente todo el equipo de trabajo se ha movilizado para que esto funcione de esta manera, los invitados que han llegado de Buenos Aires, Chile es muy contento, y realmente tenemos un objetivo en común, las personas que hoy nos convocamos acá en la parte, por ejemplo, Jorge Guarnier, Alfredo Doldan, Sandra Maceo James, tenemos un mismo objetivo, que es realzar la profesión de la esteticista, de la cosmetóloga, el cosmetólogo, el masajista profesional, somos profesionales que realmente necesitamos ser reconocidos con buenas bases, con bases de qué, con bases de académicas fundamentadas, siempre haciendo hincapié en qué, en la capacitación constante, una persona que viene a hacer un trabajo de estética no es un número, esa persona necesita abrir la cabeza como para que ingresen todas las ideas y todos los conocimientos, una esteticista, una estudiante de estética, cosmetología, no es una rehén para que venga a comprar un montón de cosas, es una persona que necesita dignamente ser capacitada como corresponde. ¿Cuál es el secreto del poder de convocatoria de hoy, de esta jornada, tan animada, con tanta gente? El poder de convocatoria realmente es el trabajo que hacemos día a día en el centro de estudios, el trabajo que realmente, o sea, hace 10 años lo vengo haciendo, en pos de la estética, la cosmetología, el masaje, que realmente es dar lo mejor en cada clase. Siempre elijo el equipo de trabajo que tenga la misma meta que yo, es de brindar todo frente a una clase que no tenga desperdicios, por eso digo que enseñar es dar, y los profesores y todo el equipo de trabajo que estamos ahí todos los días, todas las personas entendemos eso y ese es el secreto de la convocatoria que año tras año, día tras día ocurre en el centro de estudios. La constancia, la versatilidad es terminar un curso y empezar otro, siempre con cupos limitados, todo muy bien cuidado, muy bien atendido. Exacto, todo cronometrado. Trabajamos en el centro de estudios todos los días, desde las 9 de la mañana a las 20, 21 horas, estamos siempre tratando de solucionar el inconveniente de cada alumno, tratar de ir coordinando los horarios más disponibles para cada uno de ellos, y eso es un trabajo constante. ¡Suscríbete al canal!